Quería contarles, porque él lo hizo en sus redes sociales y es alguien que queremos mucho, que quiero mucho, Don Lío Pecoraro. Los cinco líos de Lío. Anda haciendo Lío por ahí, mi vida. Bueno, Lío hace unos días que no está viendo el programa, tuvo un par de episodios, de descomposturas, muchos análisis, muchos estudios. Lo cierto es que hoy le dieron una evaluación y Lío está transitando una leucemia promiolisítica, no quiero decir mal el nombre. De hecho Lío subió un comunicado, subió un video que difundió en redes donde él en primera persona cuenta todo lo que le está pasando. Sí, gracias Carlita. Promielocítica aguda, perdón. Tiene que ver con la mielita. Claro. Él en su Instagram cuenta un poco cómo fue el proceso, estamos todos acompañando, es una enfermedad, es un tipo de grado de leucemia el que tiene nuestro amigo que es tratable, muy tratable, está agarrado a tiempo. Bueno, él seguramente, después hablaremos con él y cuando tenga ganas, obviamente, y nos contará. Lo cierto es que queremos acompañarlos, él sabe, estamos acompañándolo. Pero bueno, también, viste, muchos preguntaban qué pasaba, él estuvo reemplazándome cuando yo estuve con COVID y bueno, simplemente hacerles saber que estamos acá, que lo queremos, que va a estar todo bien y que, bueno, que vamos a estar, no tengo mucho para decir. Es que realmente son esos momentos donde no es, digamos, uno no puede decir mucho más que estamos con él, él sabe que estamos con él, que lo acompañamos. Son procesos que se transitan como se va pudiendo, quien lo transite, quien lo vive en primera persona, que en este caso es Lío, y nosotros más que nada sostener, acompañar, esperar siempre a que se reponga, y nada, la alegría de ser compañeros de él y tenerlo como alguien del equipo. Es un grosso Lío, tiene una fuerza enorme, no sabe con quién se metió la enfermedad, no tiene idea. Se equivocó el cuerpito. Hola, Tatita de mi corazón. Bueno, sí que estamos, es un año para todos. De golpes, ¿no? Nos dejó así como medio... Sí, nos dejó, él se descompuso la semana pasada y bueno, empezamos, digo yo porque uno se siente parte, empezó con los estudios y bueno, finalmente, por suerte está acompañado de profesionales muy buenos. Pero aparte, perdón, algo que no nos vimos venir y que él no se, o sea, lo que estaba viendo en realidad siempre empezó como un dolor de espalda fuerte y que no lo dejaba estar bien y que entonces era la medicación que tomaba para calmar los dolores, lo que le bajaba la presión y lo que le daba ese malestar, que desencadenó todo, porque digamos, viste que siempre hay un disparador que hace que te hagas estudios y que ahí salta lo que tenés, porque en ningún momento Lío estaba buscando o pensando que tenía una enfermedad de esta madre. Sí, o no tenía ningún tipo de síntoma, claro, de nada, es como lo que uno escucha, viste que a veces escucha y dice, no, ¿podés creer que justo fue a hacerse un análisis? Bueno, ese justo le tocó a nuestro amigo, pero está en el Clínicas, está súper, súper bien atendido, así que un beso para todos los médicos, todas las enfermeras, todos los trabajadores del Hospital Clínica que lo están cuidando, no sé si se merece tanto, ahora que lo estoy pensando. No, personal de excelencia, médicos de clínica, es uno de nuestros orgullos de hospital, así que muchas gracias a todo el Hospital Clínicas que está atendiendo de él, nosotros medio mirando afuera porque no se lo puede ir a ver, pero como dijo Tato, es un hombre de mucha fuerza, es un tipo súper sano, de hecho se había hecho chequeos hace nada. Casi un, al borde del maniático de sano. Sí, casi un loquito, casi un loquito de sanidad, pero bueno. Todos esperábamos que dijeran eso, que le iban a tener que internar porque no le llegaba, no estaba muy bien en la cabeza, todos lo sabíamos, pero nos callábamos. Pero, tal cual, así que bueno, acá estamos tus compas, las rubias más uno para acompañarte, Lío, te amamos mucho, 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 mucho. Y bueno, estamos, estamos acá. Es un programa raro, pero estamos acá. Así que, te queremos mucho, flaco, espantoso, flaco choto, como le digo yo. Estamos, vamos a salir. De esta también vamos a salir. De esta también vamos a salir.